Le damos la palabra para otra cuestión de privilegio a mi coterránea, la diputada Gabriela Elena. Gracias. Señor Presidente, hoy vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el Ministro de Salud, doctor Ginés González García, y el Superintendente de Servicios de Salud, licenciado Eugenio Zanari, por la situación en la que se encuentra la obra social para la actividad docente OFPLAT. Como es de público conocimiento, la obra social para la actividad docente OFPLAT, a la cual pertenecen más de 11.000 afiliados en la provincia de Entre Ríos, con la particularidad de que un elevado porcentaje son jubilados docentes, se encuentra atravesando por innumerables inconvenientes en la prestación del servicio. Los afiliados realizaron todos los reclamos pertinentes ante sus representantes gremiales que participan ante el Consejo Local de la provincia de Entre Ríos en la obra social, tanto de los gremios AMED, de los docentes técnicos, como ACMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, obteniendo respuestas en algunos casos puntuales. En otros casos han tenido que acceder a pedidos judiciales para poder tener acceso a algunos reclamos. La situación es compleja, existe una deuda por la retención de los aportes de los trabajadores, el aporte patronal, tanto estatal como privado, y que no termina de saldarse, y es necesario buscar una salida que le dé respuesta a estos afiliados. Estos afiliados necesitan de carácter urgente, se terminan con los continuos cortes del servicio en las diferentes prestaciones, internaciones, en los descuentos de los medicamentos, que cesen las demoras en las autorizaciones. ...hace un tiempo, los formularios para el tratamiento de la diapositiva... ...llegamos hasta la horrible situación de que un jubilado nuestro de nuestra provincia, un jubilado de una escuela técnica, falleció esperando que se autorice su cirugía por parte de la obra social Osplato. La verdad que puedo seguir enumerando muchísimos inconvenientes, no menores, para todos los afiliados y que todos lo padecen. Pero más allá de estos problemas, que para algunos pueden parecer menores, el principal inconveniente es que esto se arrastra desde hace muchísimos años y hay un desmanejo en el retorno de los fondos aportados. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, consagra el derecho a la protección integral de la familia y la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social, y en algunos de los tratados detallados en el inciso 22 del artículo 75, se consagra el derecho a la salud, donde destacamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de la Discriminación contra la Mujer, la protección donde habla de la protección a la salud, la Convención de los Derechos del Niño, todos estos tratados internacionales específicamente hablan, reconocen el derecho al disfrute en el más alto nivel posible de la salud y al servicio para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. Me veo obligada a plantear esta cuestión de privilegio porque si bien no solo presenté un pedido de informes oportunamente con el acompañamiento de los diputados Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Gustavo Gein, sino que además acompañé un proyecto presentado por el diputado Jorge Lacoste. Pero como la salud aparentemente no es relevante, o por lo menos no lo fue desde que ocurrió y nunca se pudo tratar en la Comisión, no logramos que estos proyectos fuesen puestos en consideración a pesar de la terrible situación en la que estos afiliados entrerrianos se encuentran. En el marco de la salud, los habitantes, es una obligación impostergable que el Estado Nacional debe brindar a todos los ciudadanos. Y es la responsabilidad del Estado Nacional velar por estos ciudadanos entrerrianos que están pasando por una mal, muy extremada situación de vulnerabilidad por no poder utilizar esta obra social. En el Senado de la Nación también existe un proyecto presentado por los senadores entrerrianos, Estela Olalla y Alfredo de Ángeles. El mundo está atravesando por una pandemia. No podemos dejar de atender la salud. Y mucho menos en esta situación dejar a la deriva a los afiliados de Osplat, de mi provincia, donde la situación es angustiante y necesita una respuesta urgente. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Elena. La cuestión de privilegios será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.